Música Se han venido a su nuevo video En esta ocasión estamos en Soul Knight Y vamos a ver la nueva temporada que es lo que ha añadido Vamos a ver la skin y todos los cambios que han añadido Al Soul Knight ya tenía rato de no entrar Así que vamos a ver que es lo nuevo Ya directamente lo instalamos Y vamos a ver si compramos alguna que otra skin Que se vea bastante chula Y bien acá tenemos Ya veo una skin ahí de arbusto que se ve chulada Uff han metido varias buenas Hay una de cofre Bueno vamos a ir viendo una cada uno A ver en la tienda Bueno directamente vamos a ver acá La del arbusto Cuentas extrañas de Soul Knight caballero arbusto Dice A ver disponible en la tienda del gato Oh pero que hermosa esta skin A ver Aparecen flores Y pues se ve ahí como sudando A ver A los gatitos Hasta le hacen Que el mago se de la vuelta Que no se le ve Y la otra Uff aparecen ahí lo que es El asesino El mago Y también aparece Quien es el otro El arquero Vamos a ver otra de las skins Que han metido Uff aquí tenemos una Del asesino Uff Prácticamente son dos Tiene dos fases Este normalmente suele tener dos O no el pica A ver aquí tenía dos A ver ahí estamos Monta Que es lo que monta No se que es lo que monta Se ve raro Uff aquí están los clones Prácticamente este viene siendo un emperador Lubu Ah es Lubu No parecía Lubu Ey pero sabiendo que es Lubu Que original Y la invisibilidad A ver Ah es prácticamente la primera Solo que acá se hace invisible Y aparte no lleva Lo que es la que lleva atrás Se ve mejor Uff igual de tres Ahí le cambiaron el diseño Prácticamente parecía Como que estuviéramos En la beta Pero no Ya es la oficial Así que veamos otra Vamos a ir viendo algo rápido Para que el video No sea tan largo A ver esta Utau Yunhua Dice Uff una flor Es La cara de la flor A ver si saca otra Igual A ver estas Oh se vuelve un gran girasol Ahí hasta lo que cambia el escenario Es chulada Se ve el marco El marco dorado Que le han puesto Y a ver acá Es como una masecita Ahí una Una tipo cebolla Está chulada También este Yun Que madre Le pusieron Al hombre lobo La skin Por defecto No Que raro Se ve Se ve como un duende Y es un perrito Que anda arriba Al men Ah uff ahí Pero el frigo Está 10 de 10 Que original Está el diseño Me gusta bastante El diseño Uff está 10 de 10 Me gusta El perrito Si me tomó por sorpresa No sabía Que le quedó Un perrito Lo que tenía Según yo Era un gorro Nomás Lo azul Pues tiene sentido Pero es que ya Verlo así Se siente raro Y acá está la skin Something Dice A ver este Si no sé quién es A ver como es la skin O se transforma Prácticamente así Bien cholo Este es igual Solo que lanza O su arma Prácticamente Es la que sale Y acá Directamente Una mordida Prácticamente Como que fueran Tipo dioses Algo así Por el estilo Por los nombres Por como los leo Ya no me pudo Muchos de ellos Pero bueno Es lo que supongo Solo al hubo El que recuerdo Uff aquí está El detonador Y que sale En el modo origen En la tienda Del gato No Por qué A ver como se ven Las habilidades Nomás Que chulada Uff son varios OVNIs Y la última Ja 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 Me recuerda Cabal al origen Que onda Con este Prácticamente Es el príncipe sapo Eh yo no conseguí La skin Ay pero se puede Conseguir Por Por gemas Me sirve Yo lo había jugado Pero no la terminé De conseguir Y me sirve Que esté así Y acá tenemos Una skin De monje Y chadice A ver como se ve Este Tipo pirata El slime Ja ja Uff Le han agregado También Lo que son Las pixeleadas Ja 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 Más pixeleadas No se puede ver El juego A ver Uff Una de las negromantes Oh que chulada Puyas que estas Se esfuerzan tanto En hacerlas Tan bonitas Tan original Es que se ven Bastante chulas La verdad A ver la primera habilidad Uff Sale una mini Ahí una mini personita Que se ve bastante chula Las flores se ven originales A ver el meteorito Ey que original Se ve Que es lo que cae No alcanzo a ver Que es lo que cae Cae prácticamente luz Y todo amargado Ahí mano Si les que deja El gran impacto Y para revivir A ver el efecto De revivir Oh una flor Está bonito A ver si Oh que original Hicieron este diseño No me está chulada De 10 Este si se lo hicieron No me no lo había visto Que bien está A ver El del oficial Como es este El oficial Machao dice A ver Ah esta es la tienda De temporada Y a ver Las habilidades Oh una lanza Una lanza ahí verde Está chiva A ver la marca Uff una marca Tipo dragón Esto me recuerda Al de Soul Night Precual Cuando se ve el dragón Y a ver Y a ver El ataque máximo Esta prácticamente Es la montura Del nuevo modo Que han añadido Que ya estoy moviendo En un video Está original A ver Cuál más me falta Ah la del cofre Esta del cofre Oh yo había visto Esta imagen Pero no sabía Que era skin Pensé que era Hecha por un fan O algo así Ey pero Que chulada se ve Aquí ya el diseño Pues se ve diferente Aquí se ve 10 de 10 Aquí ya pues La realidad Se ve un poco graciosa Suelta como unas monedas A ver la habilidad Que es lo que cae Si una moneda A ver esta que lanza Uff hielo Solo que con mejor animación O mejor diseño Está chulada Y a ver el fuego Oh son varias cosas Del cofre Varias cajas Está bastante buena Esta me gusta A ver la de la minera Oh es que Que original Hacen estos diseños Prácticamente Son los que más se lucen A ver Que es lo que Deja una tipo flor Deja Oh si una flor Y después florece Esta original A ver estos Una mariposa Que bonito Y de último Tenemos a ver Que es la lombriz Son flores Uff Ey esto está bastante chulo O sea Las flores hacen daño Si no tiene sentido Pero está bien O sea El diseño Bien agresivo Aquí se ve bien dulce Uff Del alquimista No había visto Ver el alquimista Su o si No sé quién será Pero bueno Veamos las habilidades Uff Es como el efecto De la primera Pero mejorado O sea Por eso que flota Igual Deja eso flotando Nomás Ahí solo va cambiando El color Tiene un nuevo estilo Pero prácticamente Así que flote Y ahí ya se ve La combinación Y con el brebaje Solo los iconos Son los que cambian Uy la poción Pues que tiene un efecto Ahí como de tetera Está chulada Vamos a ver En el piso 2 Acá tenemos A los personajes Y a ver Cómo es la habilidad Creo que Pues como lo imaginé Ahí está Empieza a girar Ey pero que original Se ve el efecto Aquí Aquí si ya cambia O es por la skin Oh si es por la skin Aquí ya se ve Normalito Y aquí ya se ve Con la skin Está 10 de 10 Y aquí tenemos Al pixeleado A ver cómo se ve Pues el efecto Se ve normal Solo el personaje Se ve exageradamente Pixeleado Cómo Cómo Le gusta Poner ese nuevo personaje Ahí pixeleado Está bien Y a ver Esta uff La skin Ya la hemos visto En el video Así que veámosla Con la skin Cómo se ve Oh Se retó Un duelo Ahí Oh Se ve Otreviendo Que No pues Y al final Le saca ahí la mano Y con el caballero Oscuro Como uno de los que más cuesta El caballero negro Ey pero que original Está ahí El pixeleado Es que los pixeleados Un nuevo reto Dice Se propaga la niebla misteriosa Ayuda a los monstruos A escapar de ella Recluta monstruos Para ampliar Nuevo enemigo Ascenso Nos vemos Oh prácticamente Este Como que le han cambiado Se propaga una niebla peligrosa Recluta a los monstruos Para poder escapar Selecciona Vamos a seleccionar Este A ver Un contrabandista Vende una insignia De origen desconocido Aceptar la oferta Rechazar la oferta Y tomar la insignia Por la fuerza Vamos a atacarlo Contrabanda Ay su máquina Y ese men Este men Va a abusar Pero bueno Y morimos No pueden El primer intento Fracasamos Se ve interesante La verdad Ese modo Porque prácticamente Vamos tomando Las decisiones Y eso va a depender Está chulada Me gusta eso De la toma de decisiones Está bastante bueno Bueno prácticamente No me dieron Ninguna recompensa Por lo que es Este Jugar en la isla romero Conseguir el trofeo Ni tantas monedas Dime algunos Si les dejaron Alguna recompensa Como en la anterior Temporada Que fue prácticamente El doctor O Acá del ingeniero Y también nos dieron Otra No recuerdo Si de un zapito Si de uno De un muelle No recuerdo Pero prácticamente Esas recompensas Nos dieron Así que bueno Díganme a ustedes Que les ha parecido Esta actualización El nuevo modo No lo he probado Ahorita directamente Eran las skins Y ver Que es lo que han cambiado Se ve bastante chulos Los cambios La verdad Que entretenido Y pues el contenido Pues hace que Lo sigamos jugando Y que no directamente Pasemos solo en el prequel Pero bien Prácticamente Eso sería por el video Espero que les haya gustado Así que nos vemos En la próxima Adiós